Hola, yo soy Catalina López, soy docente del Departamento de Formación Lasallista. Hace cuatro años trabajo en la Universidad de Lasalle, en la sede de Bogotá, y para mí ser una docente lasallista implica realmente ponerle todo el corazón diariamente a la relación pedagógica que tengo con mis estudiantes y en cada clase y a través de mi trabajo vivir las virtudes de la sede. Mi nombre es Orlando Rincón Arango, soy profesor de la Universidad de Lasalle del Programa de Ingeniería Civil desde el 2009. El ser un profesor lasallista es un privilegio que Dios me ha dado para poder tocar los corazones de nuestros jóvenes. Como profesores lasallistas, no solamente acompañamos su proceso de formación técnico, sino su proceso de formación humana, impulsando sus sueños y transmitiéndoles un mensaje de amor que pasa por el amor a sí mismos, pero se extiende hacia el amor hacia sus semejantes. Tenemos la oportunidad de interactuar con jóvenes de diferentes orígenes, condiciones sociales y regiones. Los acompañamos fraternalmente en su proceso de formación y en el proceso de afianzamiento de su identidad, desarrollándoles competencias, no solo técnicas, sino humanas, sociales y espirituales, para así ayudarlos a florecer y brillar su luz cuando los retornemos a sus comunidades, buscando que generen impactos con los conocimientos adquiridos y una transformación social, impulsando el desarrollo de sus comunidades con una impronta de amor con un sello ético y humano y una preocupación por los más desfavorecidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!